Buenas tardes, gana cerca de ti y te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.618 del 4 de junio del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por gana. Regresó la gran rifa antioqueña cargada de premios. Si esperas para actualizarte, cómprala por 10.000 en nuestros puntos gana y sé el próximo ganador. Y el número ganador es el... 4, 1, 9, 4. Repito, el número ganador es el 4194. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz tarde!